Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Hawkstown, USA, for the final night of this homestand. Thank you so much for joining us, and thank you for joining us. When I was little, I didn't imagine playing in the United States. I always looked at the ball when I saw baseball in the United States, and I saw a lot of difference between baseball in the United States and the United States. After I grew up, I said, if I could be there, if I could be there, if I could be there, if I could be there. I didn't see the difference, because I saw the difference, and I was feeling it with the reason of one. When you grow up, you were growing up. How did you feel about your life? When he didn't want to tell me, the day before I came, we talked about it. First of all, I stayed muda, without words, but I reacted quickly, and I said, yes, I'm going with you. Let's go. My mother only told me, qué loca eres. Eres toda una mujer, decidida. Estoy orgullosa de ti. Significó, primero que nada, dejar atrás 20 años de vida, 21 años de vida. No dejar atrás, porque eso siempre va a estar en mi mente, siempre va a estar presente. When we first met him, it wasn't awkward at all. He was very friendly. The first thing he said to us after he found out we were going to be his host family was family picture, and he pulled out his iPhone and took a picture of us. So it was very easy from the beginning. He's a very easygoing, nice guy. You know, there's been a few times where he's been frustrated with, you know, a lack of ability to communicate, but it hasn't been significant. Anybody get frustrated there. He clearly misses his mom and his sisters in Cuba. You know, if he shows that kind of emotion, it's maybe for two to three minutes. It's just for a split second that you can kind of see it in his eyes, that he gets sad or frustrated. Cuando salí de Cuba, en verdad, fue por mi propia cuenta. Fue porque decidí jugar mejor aquí. No tenía noción de qué equipo, ni qué iconización, ni nada, ningún tipo de eso, sino que vine aquí, sabía que venía a jugar mejor. Como un ejemplo para mí, primero que todo, porque ha luchado mucho por llegar hasta aquí y hacer realidad sus sueños y estar en ese camino los dos juntos, y de verdad que significa mucho, mucho para mí. Dejar a mi familia y dejar mi sueño de ser médico, En Cuba nunca pensé venir a los Estados Unidos porque mi carrera quería ser profesional en Cuba. y nunca tuve ese sueño americano. A veces me siento un poco sola, pero es normal porque el apoyo que Juan me da a mí y yo le doy a él mutuamente, pues pienso en eso y me recupero. Y eso es una cosa que es muy, muy difícil porque quisiera saber, quisiera comunicarme con mis compañeros, quisiera saber cómo piensan. Sé cómo, en un momento es mejor la comunicación, sé cómo piensan, sé cómo actúan, pero esa comunicación quisiera sentarme con ellos en un lugar y conversar, reírnos. Hay veces que uno, hay veces que uno tiene deseo de preguntar algo y no puede preguntar porque no, la comunicación, el inglés, no sé, no es mi, todavía no lo tengo fácilmente, es que casi nada todavía. No, no he tenido mucha relación con los fanáticos porque el inglés es más difícil. Quisiera hablar con los fanáticos, reírme con ellos, a veces es algo bonito, ¿no? Puedo entender un poco más lo que es realmente la vida y lo que es el sacrificio. Dejar de pensar en uno para pensar en otra persona. Me motiva es que cada día aprendo algo nuevo en el terreno. Cada día siento más la pelota en mí. Me motiva mi novia, mi familia, el aliento que me da, el apoyo que están conmigo siempre. Y la motivación más grande que tengo es poder jugar mejor cada día y el sueño que tengo, la motivación más grande es dejar a la grande línea. Gracias.